R.O.C.A.N.A.R.L. presenta Baby Metal Con Hugo Núñez Hola amigos, este es mi programa tercero de Baby Metal Y como siempre en Rocantena R.O.C.A.N.A.R.L. Hoy os traigo un grupo que se llama For Rebel Steel Este grupo no es muy conocido, pero es de Dinamarca Para los que no lo sepáis, Dinamarca es un país de Europa Hemos dicho el grupo, hemos dicho Dinamarca, hemos dicho el país Pero yo se votó los nombres La que canta es la muchacha Y los hombres tocan la batería uno, la otra la guitarra, lo que quieran, pero tocan lo que quieran Es guapa la muchacha, pero grita un poco Parece que la muchacha está como enfada cuando grita, ¿vale? Ah, y el guitarra se parece a mi amigo Pabito que toca con mi padre Me ha gustado lo más del grupo, los guitarristas y las baterías Pero eso sí, que la muchacha canta muy muy bien Vamos, que te vas a sentir como un dolor en el corazón Y esto es todo, que ya estoy cansado, nos vemos en Rocantena R.O.C.A.R.L. Y esto es todo, que ya no hay Y esto es todo, que ya no hay Y esto es todo, que ya no hay El calor no es como un dolor Searching, sneezing, breathing, blinding, screaming, color of the skies Let the starless night keep them out of sight Let the light of day make them fade away Trying to hide, safe inside Mutely begging you to find me Lean deep, see me, let me judge me So I cover up the skies Let the starless night keep them out of sight Let the light of day make them fade away I've tried so hard to become what you wanted me to Instead of ending up being everything you wish of Know everything you wish of Know everything you wish of Know everything you wish of Make them fade away Make them fade away Yeah, 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 make them fade away So people didn't fade away We can't see you Gracias.